El Corazón Caprichoso Cuando miro a los costados solo veo tus recuerdos Recuerdos que al final me están haciendo daño ¿Para qué vivir pensando? Si por otra me dejaste Qué fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado Un cuchillo esta vez en mi pecho clavado Voy a ver otra vez nacer un nuevo día Sin sentir el calor de tu piel con la mía Hoy me toca perder pero mañana no sé No me arrepiento de nada de haberte querido tanto Para mí todo el quebranto lo pagarás algún día Cuando solo tú estés de amores pasajeros Quisiste volar dormido buscando un nuevo horizonte Como pájaro del monte volarás triste y perdido Nunca lo pienses volver con otro amor estaré El Gauchito Primera Amor mío si te vas solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Que no me vaya que llama de la fuente del olvido De la fuente del olvido Gauchito arriba, gauchito abajo Gauchito abajo si digo churito encima No me rindo ni me bajo porque me cuesta el trabajo Mucho trabajo me cuesta Llego por otro chuchota el país Y vamos con la que sigue Y adentro Y a cuando era gozo Cuando solía andara el saldo Cuando solía andara el saldo En aguaposera y camisa Digo cuando están lavando Digo cuando están lavando Gauchito arriba, gauchito abajo Gauchito abajo si digo churito encima No me rindo ni me bajo porque me cuesta el trabajo Mucho trabajo me cuesta Llego por otro chuchota el país Llego por otro chuchota el país Camino tras el rumbo, no hay tiempo pa'l desamor Si son como dos espinas que van tallando mi corazón Comprometido en amores, tengo aire de picaflores Conquisto con mi guitarra, cantando coplas para el amor Son muchas desilusiones, cuando repito que no Será que tiene buen gusto que ande rondando mi corazón Los amores no me atrapan, no me pueden convencer Si cuando llegue el encuerpe de sufrir por una mujer Un amor de primavera, un día me conquistó Pero le hice una gambeta repiqueteando un escondido Si vuelve tal vez mañana con verso del ruiseñor Le volveré a hacer un pique metiendo ruido con mi bombón Si yo me llena que espere, que termine mi canción Ay si le era un entrevero de esos que salen del corazón Los amores no me atrapan, no me pueden convencer Si cuando llegue el encuerpe de sufrir por una mujer ¡Gracias! 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 Gracias.